Muy buenos días, buenas tardes, bueno, 12.22 del mediodía y si usted ya tuvo oportunidad de salir, bueno, va a notar esa nubosidad en el área, como puede observar este radar, bueno, nos regala esta imagen y que vemos nubosidad a lo largo del valle. ¿Y qué nos espera para el próximo Día de Acción de Gracias? Que es el jueves 28, bueno, una temperatura máxima de 83 grados, los medios 60 temprano y, bueno, paulatinamente ascenderá esa temperatura al llegar hasta los 83 grados, sido parcialmente nublado, lluvizna aislada sobre la mañana y el factor viento presente. Ahora sí que para el viernes negro, bueno, ¿qué nos dice la máquina registradora para aquellos que van a comprar? Bueno, 86 grados la máxima en los bajos 70 temprano, lluvia aislada de 3 a 9 de la mañana y el factor viento. Ahora sí que ese día vamos a tener condiciones de viento al igual que el día de hoy, temperaturas actuales, eso es sobre la tarde, las temperaturas actuales 53 grados para amarillo 66, para Odessa 71 en Austin y 80 para el área de Houston. Hablemos sobre esas lluvias provocadas por un frente frío que llega aquí al valle, bueno, próximamente el día miércoles a las 4 de la tarde podemos observar esa lluvia ubicada al sur de Texas, pero eso nos da condiciones para que usted, si usted va a viajar a Dallas o a Houston, bueno, lo puede hacer con total calma, ya que esa precipitación entrará a esa área el jueves. Y para nosotros condiciones secas durante el día de Acción de Gracias, ahora sí que ya para el viernes, nubosidad en el área, un poco de lluvias aisladas sobre Texas. Ahora sí que para el pronóstico de viajes, si usted va a salir este jueves, la lluvia aislada en la mañana, los vientos soplando de 10 millas por hora, ráfagas de 20 millas por hora, la máxima 84, mínima 74. Y para las ciudades tejanas, si usted estará viajando a San Antonio, Houston, a Austin y Dallas, bueno, en esos altos 60, llegando hasta los 72 en San Antonio y 52 grados con lluvia aislada para Dallas. Ahora sí que la probabilidad de lluvia para los próximos tres días, bueno, muy mínimas para el día de hoy, pero el día de mañana es cuando comienza esa lluvia a aparecer aquí al valle con un 50% durante el día y 50 para la noche. El jueves, bueno, amanecemos con un 10% de lluvia, que para la noche, bueno, igualmente lluvia aislada, pero esto en la costa, los vientos y ráfagas al momento soplando con bastante fuerza, 38 millas por hora para Brownsville, 36 para Harlingen, 39 para Puerto Isabel. Notamos que aquí es donde se encuentra ese aviso por vientos fuertes, 35 millas por hora, ráfagas alcanzando 40 para la costa. Hay que asegurar nuestros artículos y decoraciones, sobre todo en la costa, existe esa advertencia hasta las 5 de la tarde, esos ráfagas podrían llegar hasta 40 millas por hora en la costa. Los próximos siete días, en los 80, rebota la temperatura a llegar el sábado a los 90, mínima de 75, lluvia aislada nocturna. ¿Por qué? Porque llega un frente frío que afecta esas temperaturas para el domingo y lunes, 77 la máxima, muy, muy notorio ese cambio, pero más adelante yo le cuento en el pronóstico del tiempo. Vamos con Jeffrey.